¡Sí! ¡Vamos! ¡Che! Hola, yo soy André Schach. Hola. Chugar, Camille Ranks, El Friki. Nosotros somos El Friki. Hoy estamos en un evento de Red Bull, es una batalla de DJs y nosotros fuimos invitados como el artista especial, acabamos de hacer un ensamble con los Gaiteros de San Jacinto, que son un grupo que ha venido de generación en generación transmitiendo a las siguientes con la música ancestral de los indígenas del norte de nuestro país. Sí, eso es lo que estamos haciendo esta noche. Ese ensamble convierte con la parte de la música electrónica y toda la percusión del Pacífico colombiano, pues no es fácil, es retomar dos géneros totalmente distintos, aplicar un tipo de mezcolanza musical para llegarle a todo este parche nuevo que está buscando nuevas cosas en la música, apropiándose de sus raíces de la parte ruta colombiana. El Friki es una idea que empieza como una idea de fiesta, luego se transforma en una idea de espacio, al final el Friki es una geografía que no existe en un lugar propio, pero si en los corazones de los lugares donde vamos, es decir, el Friki es recoger lo que sucede y brindárselo a todos, democratizar la música supongo. Total. Lo que se hace con el Friki es abrir esos espacios, mostrar esos nuevos géneros para que la gente sienta propiedad sobre los nuevos ritmos que están pasando aquí en Colombia. No se trata de pisar la tradición ni de inventar la Coca-Cola con leche, es hacer de la tradición un recuerdo constante, un presente. Es un problema histórico de la nación y no tenemos pretensiones más allá de eso, solo ofrecer espacios para que esto suceda. Y eso es el Friki. Estamos aquí hoy representando Colombia y todos esos géneros musicales que vienen de la mano. Fijaos, Ben.